La Biblia La Biblia Siempre nos dicen lo mismo Y la verdad es que somos un grupo que tenemos el honor y privilegio de que vivimos del cariño de la gente Es el cariño que nos tiene la gente Eso es lo importante Y la gente viene a ver a Los Chichos por su canción y por el tiempo Porque somos cariñosos y buena persona y buena gente Un género que llevamos colgado al San Benito de música Lailo Lailo Pero no conozco a nadie que no se identifique con una canción de Los Chichos Que le pellije el corazón y que le llegue Y la verdad es que no se hagan los días y lucraros Vamos a la tierra Levántate Vamos a la tierra Como una planta que nace A la sombra de la sierra Vamos a la biblia Vamos a la tierra A la sombra de la tierra, levántate A la sombra de la tierra